Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más al resumen de las noticias más destacadas a esta hora del portal Telenor. Antes de iniciar les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y den clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las noticias a nivel nacional. El director del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública reveló este miércoles que la República Dominicana detectó en noviembre pasado un caso de fluorona, pero que no fue de gravedad. Ronald Sequest considera que es un caso anormal y que no es nada nuevo, puesto que en el país se han visto casos de 2 y 3 virus en una misma persona, como lo que es el dengue e influenza al mismo tiempo, y califica el contagio detectado como algo banal. Sequest indicó que el caso dado positivo no presentó mayor impacto de cuidado y que tampoco fue necesario hospitalizarlo. No especificó en qué provincia ocurrió, pero afirmó que la persona infectada no había salido de la República Dominicana ni había tenido contacto con otras personas. En el caso de fluorona fue detectado mediante una muestra realizada por las autoridades del Laboratorio Nacional de Salud Pública, Dr. Fernando Adefillo. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Dr. Senencaba, manifestó este miércoles que la Asociación Dominicana de Profesores ADP no es una entidad científica. Dijo que la misma no basa sus argumentos a la luz de la ciencia respecto al regreso a clases en medio del rebrote por COVID-19 y sus otras variantes. Recalcó que es seguro el regreso a clases considerando los protocolos de salud que se han implementado para la comunidad educativa. El presidente del Colegio Médico Dominicano enfatizó que sus argumentos para favorecer el regreso a las aulas se basan en evidencias científicas. Consideró que dicha decisión fue tomada tras considerar las diversas investigaciones que se han publicado y se siguen publicando sobre dicho tema. El presidente de la República, Luis Abinader, reiteró este miércoles que no es tiempo de hablar de reelección presidencial. El jefe de estado negó que tenga intención de modificar la constitución para postularse a un segundo mandato. Abinader ofreció estas declaraciones durante una entrevista en el programa hoy mismo. Aseguró que realizar estos cambios sería una locura y que no lo aceptaría nunca. Anteriormente, el mandatario expuso que la modificación de la Carta Magna sería para darle al país un ministerio público independiente. En el plano internacional, este miércoles la República de Haití conmemora 12 años del terremoto más mortífero de los últimos 200 años. Ese 12 de enero de 2010, a las 4.53 de la tarde, el país más empobrecido de América tembló por unos 35 segundos. Se trató de un terremoto de magnitud 7.0 en la escala de Richter, con epicentro a 15 kilómetros de Puerto Príncipe, que se generó a una profundidad de 10 kilómetros y tuvo una serie de réplicas, entre las más fuertes las de 5.9, 5.5 y 5.1. El sismo tuvo grandes repercusiones en ciudades cercanas de Grecier, Leogán y Yacmel, y se sintió en varios países vecinos, como la República Dominicana, Jamaica y República Dominicana. Cifras oficiales contabilizaron 316.000 muertos, 350.000 heridos y 1.500.000 damnificados. Muchos de estos continúan sin hogar bajo los refugios temporales erigidos tras el aniquilador sismo. El primer ministro británico, Boris Johnson, ofreció disculpas este miércoles 12 de enero ante el Parlamento por haber participado en una reunión de Trae tu propia bebida de alrededor de 40 personas en los jardines de su propiedad de Downing Street durante el primer cierre por COVID-19 en mayo de 2020. Johnson explicó que lamentaba su comportamiento y aseguró que, en ese momento, pensaba que era una reunión del trabajo. El primer ministro llegó al poder en julio de 2019 disfrutando de una gran mayoría conservadora prometiendo finalizar el Brexit. Sin embargo, se enfrenta desde hace meses a una ola de críticas por su gestión de la pandemia y varios escándalos políticos. Según encuestas recientes, más de la mitad de los británicos desean que renuncie. En nuestra sección de farándula, una modelo se propone demandar al cantante canadiense Drake, alegadamente por ponerle picante a un preservativo que ella manipularía para embarazarse. En la supuesta demanda, la mujer establece que el rapero quería generarle daños en su zona íntima luego de sostener relaciones sexuales. Al parecer, el canadiense le unta salsa picante a los preservativos, después de sostener sexo, supuestamente como método para evitar embarazos no deseados o robo de esperma. La mujer utilizó el semen dejado por Drake en el preservativo para quedarse embarazada, pero la sustancia puesta por el artista al látex le provocó una irritación en sus partes íntimas. Se habla de que ambos se conocieron en las redes sociales y decidieron de forma consensuada sostener relaciones sexuales. Estas han sido las noticias más relevantes a esta hora de nuestro resumen en el portal Telenor. Antes de finalizar, les recuerdo que deben suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima. ¡Gracias!